Se concede ahora el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191B de la Ley Federal de Derechos en Materia de Pesca Artesanal. Muchas gracias, senadora presidenta, compañeras, compañeros senadores. A lo largo de mis recorridos por el estado de Oaxaca, me he encontrado con innumerables casos de microempresas, y pequeños emprendedores que han visto frustrados sus sueños por la insensible letra de la ley que a rajatabla se aplica sin tener la mínima consideración por los que menos tienen. Y es en ese sentido, compañeras y compañeros, que la presente propuesta forma parte de un paquete de varias iniciativas que pescadores oaxaqueños me han pedido que presente como su voz en este Senado de la República. Miren ustedes, la pesca, junto con la agricultura, como todos sabemos, es la actividad económica más antigua que tiene el ser humano. Inició como una forma de subsistencia y ha evolucionado en varias aristas como la pesca comercial a gran escala. La pesca, además de proporcionar alimentos, es una fuente de ingresos. Es, para miles de comunidades, su identidad cultural tradicional. La pesca sostenible en pequeña escala constituye, también hay que decirlo, el objetivo 3 de las metas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, en cuanto a la seguridad alimentaria y reducción de pobreza. Pues dicha actividad local contribuye a la alimentación de una zona humana en específico y genera equilibrio en el ecosistema. La pesca, por su parte, en menor escala, compañeras y compañeros, como todos sabemos, casi de autoconsumo en gran parte de nuestro país, está en alerta máxima, casi en crisis. Pues entre los decretos de veda, aunado a la falta de mantenimiento de las embarcaciones, han subido en un evidente abandono esta actividad milenaria. Si se suma a ello el alto costo del biodiesel y los derechos que deben derogar los pequeños pescadores, aun cuando sus embarcaciones no corresponden a las dimensiones de arqueo bruto, como lo que sí se dedican, sí lo tienen los que se dedican a la pesca comercial, pues ponen en riesgo la desaparición de estas pequeñas empresas ribereñas y artes anales, imposibilitando también de paso su crecimiento económico. La pesca ribereña, permítanme insistir y ahondar, por esta pesca ribereña entendemos que es la actividad de extracción de recursos acuáticos ejecutada con embarcaciones menores que no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca. Mientras que la de costa artesanal se realiza en ríos y lagos o en zonas costeras con o sin embarcación, utilizando técnicas sencillas sin la ayuda del desarrollo tecnológico. Y es en este contexto, senadora presidenta, compañeras y compañeros, que la presente iniciativa pretende mejorar las condiciones de empleo de los pescadores y también de los pequeños propietarios de mar al permitir que la pesca ribereña y artesanal se inscriban en el apartado de excepciones al pago de permisos y registros de libretas de mar junto a la denominada pesca doméstica. Lo anterior, compañeras y compañeros, toda vez que en la práctica mexicana las actividades de la pesca ribereña y artesanal son una realidad, pero que no están conceptualizadas en la ley correspondiente. Bajo esa idea y considerando que el artículo 191, apartado B de la Ley Federal de Derechos, excepciona de pago a diversas figuras, la pesca ribereña y la artesanal no pueden ubicarse en el rubro de la pesca denominado pesca de consumo doméstico, toda vez que, como ya se ha explicado, como lo he explicado líneas arriba, se entiende por dicha actividad la que se efectúa individualmente con redes y líneas manuales, mientras que las actividades ribereña y artesanal requieren específicamente otras modalidades ya citadas. Por lo tanto, con la presente iniciativa, a la par de dotar justicia la actividad de miles de pescadores en nuestro país, permitirá también la creación de empleo formal, el crecimiento de microempresas que permitan la pesca sostenible y el cuidado del ecosistema aplicando el código de conducta responsable. Esto a manera de síntesis, pero si la presidenta me obsequiara el que pudiese insertarse en el guiado de los debates, la iniciativa en su conjunto que he presentado, espero contar con el apoyo, no solamente de las comisiones a quienes vaya a esta iniciativa, si con el pleno en conjunto de este Senado de la República. Es cuanto, senadora presidenta. Senador, incrito. Saludos. Túrnese a la Cámara de Diputados.